Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo el unboxing del segundo pedido de Ciclo 6. Para los que no me conocen, les cuento que mi nombre es Marisa Olier, soy consultora Natura en Argentina, pero todos me conocen como Maru Natura. Bueno, aquí estamos en otro unboxing, ¿cómo andan? Me cuentan cómo les está yendo, cómo les fue con Ciclo 6. Este es el segundo pedido, como les decía, es un repique. Está la cajita, les muestro. Es una cajita chiquita porque me encargaron bastante, habrán visto seguramente el unboxing del pedido anterior. Era más grande el pedido anterior, pero tampoco tanto. No fue un ciclazo, pero bueno, se va zafando. Esta Argentina rota, así que está difícil ser consultores, pero bueno, hay que rebuscársela, ¿no es cierto? ¿Por qué plata hay? Esto es un hecho científico, plata hay, porque todos los días se están imprimiendo más plata. En físico, plata existe. El tema es ver en qué gasta la gente, ¿no es cierto? Así que hay que tratar de ir llevándolos, ¿sí? Mostrándoles cosas de natura para que quieran gastar su plata en las cosas de natura y no en otras cosas, ¿no? Porque en esta época sí, o sea, siempre que hay crisis, uno elige en qué gastar, ¿no es cierto? Para que la plata rinda. Pero bueno, nosotras que usamos diariamente los productos de natura sabemos que valen la pena la verdad. Por lo que rinden, por lo que duran, ¿sí? Las fragancias, te pones un puchito, como digo yo, y te rinde el perfume para todo el día. No tenés que estar reaplicando y eso suma mucho, ¿sí? Shampoo, acondicionadores, jabones rinden muchísimo. Entonces es una muy buena inversión, ¿no es cierto? Y además los aromas, o sea, el extra, el bonus que tiene Natura que las texturas y las fragancias no las encontrás en ningún otro lado, ¿sí? Eso lo sabemos las consultoras, eso es lo que tenemos que comunicarle a los clientes, ¿sí? Para que el cliente diga, sí, no me voy a comprar un producto en la farmacia o en la perfumería, prefiero ir y comprar un producto Natura. Tremendo tips les acabo de dar, ¿o no? Cómo comunicar esto, ¿sí? Contar lo lindo que es esto. O sea, nuestra propia experiencia ya cuenta, da un ejemplo de lo que es Natura, ¿sí? Si nosotros estamos usando productos para el cabello, usando productos para el rostro, usando para todo el cuerpo y nos rinde, es un buen ejemplo para el resto. Así que tu experiencia con Natura es buena para que el resto vea lo que es Natura. Bueno, les cuento. Encargué algunos repuestos de shampoo y acondicionadores así sueltitos porque tengo varios, pero algunos los tengo como sueltitos, digamos. O sea, por ejemplo, me quedaron dos shampoo solitos, de estos para químicamente dañado, para pelo químicamente dañado. Me quedaron sueltitos y por lo general siempre me compro un shampoo y acondicionador, así que encargué dos acondicionadores, ¿sí? Como para completar eso, ¿sí? Así que acá están estos dos. Es una muy linda línea Lumina para el cabello químicamente dañado. La verdad es que te recupera muy bien el pelo, ¿sí? Mi hija es de teñirse y hacerse cosas en el pelo más que yo. Yo casi no me hago nada, la verdad. No me hago nada directamente. Y bueno, a ella le viene súper bien esa línea. También tenemos shampoo matizador. Ahora, ¿se acuerdan que, no sé, en qué video, hace muy poquito les dije que no estaba trayendo más al stock? No sé si era el video del stock. Estos shampoo matizadores porque no estaban saliendo. Bueno, resulta que justo se dio que dos clientas me encargaron, ¿sí? Dos que se van a hacer claritos o qué sé yo. Y bueno, me encargaron dos. Entonces dije, vamos a traer dos más. Por las dudas, alguien más pida, ¿sí? Encargué dos porque no estaban en oferta nada más. Así que es como para tener nada más, ¿sí? Lo dejo por ahí. Después también encargué dos shampoos anti caspa, repuesto. Si puedo, elijo repuesto porque la verdad es que sale más el repuesto que el original. Con el shampoo matizador no tenemos repuesto, así que directamente pido eso, ¿no es cierto? Porque no me queda otra opción. Pero lo que tiene el shampoo matizador, que te rinde muchísimo. Porque lo usas, nada, dos veces por semana. Entonces, te puede durar meses, ¿sí? Entonces, no pasa nada que no tenga repuesto, ¿sí? Porque rinde mejor. Y estos que son dulces de uso diario, prefiero repuesto, ¿sí? Me pica la garganta tremendamente. Desde que me levanté, así que no es que estoy hablando mucho. También estoy hablando mucho, pero no ese es el motivo principal. Y bueno, acá tengo un repuesto de acondicionador para cabello oleoso, ¿sí? Porque me quedó un sueltito de shampoo. Tengo shampoo y acondicionador, pero veo que me queda uno sueltito sin su compañero y se lo quiero completar. Y tenemos un acondicionador para cabello liso, que también me quedó uno sueltito. Tengo varios, shampoo y acondicionador, pero cuando me queda una sueltita así, como te digo, trato de completar. Es muy... Por lo general la gente compra un poquito más shampoo, ¿sí? Pero a mí me gusta tener la parejita. Es algo que a mí me gusta, ¿sí? Bueno, tenemos kayak océano. Estaban en oferta. Ya no hay más stock. No sé si ahora, por lo menos cuando yo encargué ahora el ciclo 7, si el primer pedido, quise pedir uno porque me encargaron. Y no había stock. No sé si ahora con el tema del hot sale vuelven a traer o qué. O si ya hay, la verdad es que no. Yo le ofrecí la opción que yo tenía un kayak clásico acá y lo tenía en oferta. Así que aceptó ese cambio. Así que bueno, este es para un cliente. Otro más para un cliente que no es de acá, pero que justo viene este fin de semana y le gusta mucho. Así que aprovechamos. Sí, hicimos coincidir las fechas para que llegue la caja antes que él llegue. Después tenemos jabón líquido íntimo. No recuerdo si venía con caja. Porque me rinden tanto estos jabones líquidos. La última vez que compré no recuerdo si venía con caja. Pero cambió un poco el formato de lo que era el anterior. Igual es de 200 mililitros. Me gusta mucho. Ustedes saben, yo ya lo he contado varias veces. La verdad es que no tuve más problemas durante el mes. Vieron que nosotras con las hormonas afecta todo. También afecta la zona íntima. Y con esto no tuve más problemas. Por lo general, yo soy de usar jabón, o era de usar, mejor dicho, porque desde que empecé a usar este no lo dejé. Era de usar el jabón espadol o el jabón dab. Pero la verdad es que una vez que empecé con este, aparte lo que rinde, meses me dura. Porque usas muy poquito. Perdón, chicas. Me pica mal la garganta. Llegaremos al final. Bueno, este repuesto de jabón líquido de pitanga también es para mi casa. Sí, es para el baño. Me gusta mucho para las manos. Voy cambiando. Me gusta también mucho el Herba Doce, así que compro alguna vez el Herba Doce. Alguna vez estos de eco de pitanga. Me gusta mucho. Pitanga, maracuyá. Depende de las ganas, ¿sí? Voy comprando. Perdón. Crema de avellana y casis corporal. Esta venía de premio, creo que de la tercer franja, ¿sí? Ya ven que no tenía tanto puntaje. Y no llegué a los 500 puntos, ¿sí? 400 y algo. Pero ya invertí mucho. No quería porque quería pasar un primer pedido de ciclo 7. Y el de padres, o sea, quería encargar bastantes cosas. Entonces, no gasté mucho, ¿sí? En este. Bueno, me encargaron dos desodorantes Herba Doce. Sí, estos ya los conocemos. Amamos la línea Herba Doce porque tiene esta fragancia que es unisex. Y la pueden usar tanto hombres como mujeres. Después me encargaron una clienta nueva. Una Kronos 30 más de día, ¿sí? Que viene con factor de protección solar 30. Así que tenés antiarrugas y también contra el sol, ¿sí? Protección. Es de 15 gramos, ¿sí? Es la chiquitita. Perdón, perdón. Se me está complicando con la garganta. Y tengo un hidratante de fases. Este es para mi hija. Tenemos de factor de protección solar 15, de 50 mililitros. Yo lo veo más chiquitito. Perdón, voy a tener que cortar un cachito porque me está matando la garganta. Bueno, casi no llego. Este, hidratante. Ya me comí un caramelito de miel, así que ya estoy mejor. Me tomé un tecito. O sea, tuve que parar, parar, ¿sí? Porque me agarra esta picazón así de golpe y bueno. No sé, de chica me pasaba. Bueno, tenemos este hidratante que les decía. Se me hace que es medio chiquito, ¿sí? Pero trae la misma cantidad. Sí, quizás redujeron un poquito el plástico, ¿sí? Pero es la misma cantidad, 50 mililitros. Como les decía, es para piel oleosa. Con factor de protección solar 15, ¿sí? Bueno. Y para terminar, tengo estos tres productos. ¿Sí? Ya queda la cajita vacía. Que son premios que me debían ya de hace rato. Ya no me acuerdo de qué. Pero recuerdo que me debían tres productos que eran así, maquillaje. Uno es la máscara dos en uno de una. Que está divina, ¿sí? Yo ahora estoy usando la Secret, que es muy buena también. Pero esta, la verdad es que es como mi segunda favorita, ¿sí? Ahí está. Número uno la Secret y la dos en uno como segundo puesto. Están más o menos al mismo precio, así que una como la otra son muy lindas. Nueva fórmula. Dice, bueno, habrá que probarla. No sé si la dejaré para el stock o me la guardaré para mí, porque me tengo que fijar. Yo anoto hace cuánto que tengo la máscara Secret. Yo creo que ya se debe estar por cumplir los seis meses. Así que vamos a ver. Después tenemos un delineador, ¿sí? Para ojos. El que es en fibra, digamos, en pincel. Termina su puntita como un pincel finito, ¿sí? Es un muy lindo delineador. La verdad. Dice. Sí, para ojos. Y este. Estaba mirando a ver si no me había equivocado de delineador, porque después tengo acá otro. Que es para cejas, ¿sí? El otro producto. Está acá. No sé cuál es de todos. La verdad es que no me fijé. Pincel delineador para cejas. Castaño claro. Bueno. Bien. Todo viene bien. Aunque sea para vender, o para uno, para usar uno, o para usar como, no sé, sorteo. Del ciclo. Vienen súper bien los tres productos. Así que, bueno. Y me los debían. O sea, me los gané. Así que son míos. Bueno, gente. Les agradezco si llegaron a hacer esta parte del video. Si sobrevivieron a mi carraspera. Les agradezco por estar acá. Cuéntenme cómo les está yendo estos ciclos. Si ya pasaron pedido de padres. Yo ya pasé pedido de padres. Anoche, justamente. Estuvo difícil al principio. La página se colgaba. Se salía. Como siempre, digamos. Pero, bueno. Estaban todos los productos que yo encargué. Así que, bueno. Prontito nomás. En cuanto llegue. Les voy a estar mostrando seguramente. Bueno. No te olvides de dejar tu me gusta. Sí. Suscribirte al canal. Y activar la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!